Hola chicos y bienvenidos a mi canal de YouTube Tengo miedo Tengo miedo Ya güey por favor idiota Lo hice No manches Tantos años Conservando mi cabello Un pelerío Que traigo aquí ¿Puedo dar mi cabello? Parezco viejillo ¿No puedo regresar mi cabello? No, no Arrancar la oreja Que al cabo ni salgo No, no, no puedo Dude, I'll be shaking for no reason No, estoy haciendo bien mal Yo no quería quedar pelón Todo mal aquí 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 Estoy bien Y luego Can I just like Have it back? Do you realize that I just Cut my hair I say my hair ain't working No more Dude I can't stop looking at the mirror ¿Qué? Espérate güey Te estoy diciendo Se van a caer ¿Todo se reíste? En vez de que me voy a caer reír No, venga, espérate Me voy a pegar con él A ver, tú me... ¡Anda idiota! So, this video has come to an end Ya Cuando me vuelvo a crecer Let me know if Y'all want me to become an edgar Ni tengo hairline Quarantine things I'm not going outside So, that was it for today's video Give this video a thumbs up Subscribe Follow me On my social medias They're all Juan Aguirre Three ends One dot Then two in front En Aguirre And three ends in front Mira Por esas orejas Me hace que voy a burlar Thanks for watching See you guys in my next video Peace Reverse, reverse Hello, thanks for tuning is Thanks for tuning in Wise It's even You're on the floor See you guys in theyard Bye 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 Gracias.